Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Ay de mí, llorona, 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 llévame al río Tápame con tu reboso, llorona, porque yo me muero de frío Tápame con tu reboso, llorona, porque yo me muero de frío Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más Sí, porque te quiero, quieres, llorona, quieres que te quiera más Sí, ya te he dado la vida, llorona, que más quieres Sí, ya te he dado la vida, llorona, que más quieres Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Si ves a ricos que ríen, llorona, que ríen al caminar Es porque a los pobres roban, llorona toda su felicidad Es porque a los pobres roban, llorona toda su felicidad Sí, que viva, llorona, llorona, llorona Ay, de mí, llorona, llorona, llorona Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Bueno, gracias.